Hey, 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 Saramani ¿Qué pasa con estos roperos? Tan asustados, cabrón Esos negros no tienen chance Te volamos la cabeza, puta largo, corto alcance Familiares que en paz descansen Unos que se suicidaron y otros se los llevo al cance Mamita, tómalo con calma Si por money como Barça esos negros venden el alma Tenemos droga y muchas armas Pero tranquilo que ustedes lo van a matar el tiempo y el karma Si no sos ambicioso no está dentro del equipo En mis penas hay piel una pipa, mafí buenos tipos Restaurando la 32 con resorte de un cipo Intenta enamorarme pa' que le pague la lipo Tanguero y milonguero, puta Carlito Gardel Hay perico en toda la casa, el facha martel De vivo dame flor y muerto tirame un clavel Lo que empezó en la disco vi terminar en un hotel En la escuela aprendí las tablas a poder escribir Pero la calle nos enseña a todo sobrevivir La madre de los negros por la noche siempre reza Para que al hijo no le vuele nunca la cabeza Camina cada un plug, paquete sin debat Por los suburbios de mi hudbo y haciendo zig zag Camina cada un plug, paquete sin debat Asesinando el fro con la C-Sour de Bagdad Prendo la tele, nen me dijo ya es doy Me levanto siempre con ganas de escribir un hit Hablan de lujo, diosos libres son tumer Dejé la trampa pa' los que caminaron las tres Prendo la tele, nen me dijo ya es doy Me levanto siempre con ganas de escribir un hit Hablas de puta y esa ya me la coge Le guerreamo hasta nacimiento de tropadero Vengo de una familia donde está bien trabajar Hoy llamo a un negro para que me la venga a bajar Peña de la yotaba y la quiñela clandestina Capitalista ahora los nietos con materia fina En Argentina hasta hacían empanadas los apóstol Caminando en el barrio los pasillos son angustos Toda esa mierda se consigue acá a precio del costo Yo no soy con y sin ningún negro me corto el rostro Seguimos en la mugre pariso de los maleantes Donde el que no sale a robar entrena con los guantes Donde los negros como yo sueñan con ser cantantes Tratando de hacer buen dinero fácil al instante Argentina con sangre de gallego y de italiano Hay que matarme si quieres meterte con mi hermano Multiplicando el PRI que le compramos al colombiano Pa' tener la cuenta bancaria de mano escribano Yo hago negocios y de fondo suena Julio Sosa Me quedo con tus pertenencias y también con tu esposa Los malvores bebidas blancas en chaqueta de cuero Dile a mi padre que lo amo si mañana muero Estamos acostumbrados que no apoyen nuestros sueños Pasamos el tiempo con mujeres y armando los leños Y es imposible que esos negros puedan con mi ingenio Yo no trabajo para nadie más, yo soy el dueño Prendo la tele, nene me dijo ya es dueño Me levanto siempre con ganas de escribir un hit Hablan de lujo, de uso libre son tu hit Dejen la trampa pa' los que caminaron las tech Prendo la tele, nene me dijo ya es dueño Me levanto siempre con ganas de escribir un hit Hablas de puta y esa ya me la cogí Nos transpiramos y robamos contra el aire Yo lo doy negra, solo alí se repito Aquí se sabe que un robo es bien despedida Ey, se hará más de negra La fuga es para pulmones, cabrón RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ¡Gracias!